Bueno, en el siguiente ejercicio, ejercicio 5, nos pide la diferencia entre dos medias de poblaciones independientes. Para ello utilizo el ejercicio de un empleado al cual queremos calcular el periodo de entrenamiento para que alcance su máxima eficacia. Ahora, actualmente tenemos un periodo de procedimiento estándar con los siguientes 9 tiempos en minutos. O sea, en realizar una determinada faena ha tardado cada uno de estos tiempos. Mientras que en el procedimiento nuevo nos ha marcado estos otros tiempos. Ahora quiero saber qué diferencia hay entre ellos para ver si aplico el procedimiento nuevo o continúo con el procedimiento estándar. Así que me voy al Excel y hago una prueba de medias independientes. Es decir, marco el procedimiento estándar, los valores que me han dado. El procedimiento nuevo, los valores que me han dado. Y una vez aquí, dentro del menú herramientas, calculo el análisis de datos. Aquí en la versión que tengo de Excel 2010, no es el menú herramientas, es en el menú datos. Y dentro del menú datos, el análisis de datos. Para ello, de todas las que hay, recordemos que habíamos visto la estadística descriptiva, pues utilizo la prueba T para dos muestras, suponiendo que las varianzas sean iguales. Entonces, aceptamos, rango para la primera variable, introduzco el procedimiento nuevo. El rango de los minutos que me ha dado en el procedimiento nuevo. Y en la segunda variable, el procedimiento estándar. Recordemos, si hubiera marcado una tabla con los rótulos, le diría que la primera columna de rótulos no es mi caso. Y el rango de salida, o en una hoja, o que me lo marque en una celda, que podría ser esta de aquí mismo. Le digo aceptar y me devuelve la prueba T para dos muestras, suponiendo varianzas iguales. T es el nombre que le damos a la variable, donde tenemos variable 1, variable 2. Vemos que la variable 1 corresponde al promedio del procedimiento nuevo, donde obtenemos que es 31,55. Así que variable 1 la asociamos al procedimiento nuevo, variable 2 la asociamos al procedimiento estándar. Una vez obtenidos los datos, pues, ¿qué es lo que nos está indicando? En este caso en concreto, la probabilidad la tratamos solamente para una cola, no para dos colas, puesto que estamos analizando una persona en concreto el tiempo que tarda para una determinada tarea. Y vemos que, comparando los valores de la T calculada, nos devuelve 1,64, que resulta ser menor que el valor tabular, es decir, 1,74. Así que la regla de decisión es equivalente. ¿Qué nos permite concluir este resultado? Pues que no hay evidencia ninguna de que el tiempo medio que tarda el usuario en realizar la actividad al final del periodo de entrenamiento para el nuevo método, sea menor al método estándar. O sea que podríamos continuar con el mismo procedimiento que estábamos haciendo o podemos adoptar el nuevo siendo muy similar.